bueno mi gente ya llegó el momento esperado ya para sacar el pan del horno que son los bizcochitos vamos a abrir entonces ya eso está listo eso está listo ya eso pasó de hora y media ya vamos para allá entonces la gente está esperando la gente quiere ver miren nada más señor miren qué ricura de pan excelente la cocina de cesar y ni nada más miren qué ricura de pan hombre como ten chingar caliente ahí para entonces entonces introducimos las zanahorias precocidas en la masa miren qué ricura si se dan cuenta lo estamos haciendo que salga rápido eso mínimo 10 minutos para hacer un caso eso es rápido completamente ahí está la zanahoria porque no me quita ahí cuando yo estoy mezclando la zanahoria miren qué belleza miren qué belleza hermano miren eso nada más se ve en la cocina de cesar y no es oficial bueno aquí tenemos tres libras de zanahorias y tenemos una sartén aquí precociendo vamos a introducir para que ustedes se haga más fácil hacerlo en casa introducimos lo que es la libre y media de azúcar que tenemos aquí libre y media de azúcar le introducimos en la licuadora aquí tenemos un alivio de aceite le introducimos en la licuadora también eso aquí vale a medio litro de aceite medio litro de aceite tenemos dos cucharitas de vainilla tenemos medio cucharita de sal como en la licuadora aquí tenemos un litro de leche pero para que la licuadora no se force mucho vamos a meterle un chin de leche para que trabaje menos forzado le estamos haciendo más fácil para que se le haga fácil en casa hacemos la mezcla y luego hacemos la mezcla prendemos aquí la licuadora le damos la velocidad más rápido entonces ya si podemos ver trituraron aquí todo vamos a quitar el vaso de la licuadora entonces vamos a traerlo aquí esta sartén trate de buscar lo que sea plástico porque tenemos un híper que es de metal para que no suelte ninguna partícula este es un híper que es esencial en la casa cuando vamos a hacer un pan si tenemos esto podemos hacerlo fácilmente ok es un híper profesional que puede hacer que se quede para cualquier razón introducimos aquí entonces y echamos recuerda lo que te dije introducimos aquí y echamos un ingrediente ya licuado mire que ricura entonces esta leche ya está aquí yo le voy a echar a la licuadora para recoger todo lo que quedó de lo que mezclamos ahí nuevamente ok entonces vamos a pagar ya la zanahoria si podemos ver che para acá hermano mire que belleza mire que belleza de zanahoria precocida ya mire ya hayas disfrutado todos sus nutrientes que necesita mire está hasta para comer así la vamos a apagar vamos a dejarla que bote un poquito el caliente que tiene hermano una pregunta es necesario antes de hacer la mezcla dejar que la zanahoria se refresque un poco es necesario entonces lo que podemos hacer es retirarla del fuego en un bolo en un bolo pero la podemos dejar ahí no importa podemos dejar ahí no importa vamos a dejar aquí miren que ricura ok eso nada más se ve en la cocina necesaria lo que se haga ya la zanahoria está bien cocida eso da por resultados que el pan va a ser de mejor calidad si si va a ser que no tiene que estar cocida completamente porque estamos tratando de precocerla ok para que cuando mezclamos con la harina ya ya ella pueda estar de cocida y se puede cocer más fácilmente y va a tener más suerte porque ha soltado un poco más de agua entonces aquí vamos con los ingredientes a estas 3 libras de zanahoria vamos a aportarle 4 libras de harina todo uso entonces usted me dice que a 3 libras de zanahoria usted le va a agregar le voy a echar 4 libras de harina todo uso 4 libras de harina entonces miren aquí miren aquí tenemos la masa vamos a introducir lo que es la 4 libras de harina 4 libras de harina y acá algo que no puede faltar aquí tenemos 3 onzas de polvo de horneano viene siendo 4 cucharaditas de polvo de horneano porque vamos a hacer 4 libras de harina a 2 libras echamos 2 cucharadas aquí vamos a usar 1 cucharadita por libras por libras de harina entonces aquí tenemos 2 cucharaditas de preservante 2 cucharadas de preservante eso no es necesario usarlo en casa lo estamos haciendo para si usted va a dejar el pan durar mucho en la casa si usted lo tiene no le pare pero pero es necesario es necesario siempre echarle el preservante agregarle el preservante a la masa el preservante que permite que el pan dure más después de hecho ok el pan puede estar preservado entonces el preservante hace que la preparación dure más sin el refrigerador si no le echamos el preservante el pan puede durar hasta 4 o 5 días fuera de la nevera si no tiene el preservante ya a los dos días ya se está descomponiendo porque no tiene el preservante dato importante aquí lo introducimos aquí introducimos una cucharadita de canela canela en polvo canela en polvo mire que ricura mire que linda esa canela en polvo mire para el mire canela en polvo entonces vamos a tomar un poquito más de leche ponemos aquí presente vamos a darle un poco de whip ya tenemos todo preparado tienen que tener un poco de leche presente al lado para ir suavizando suavizando la masa hasta el toque que la vamos a ver hasta el toque que la vamos a ver hasta el toque que vamos a estar en la zanahoria entonces hermano una pregunta nosotros podíamos hacer esa masa nosotros podíamos hacer esa masa en la en la mezcladora entonces que enseñanza le damos a los seguidores bueno que podemos elaborar así usted la está elaborando a mano por qué por qué la pregunta yo deje la mezcladora ahora a mano para que a ustedes se les haga más fácil hacerlo en casa si tienen el ecuador y tienen un whip de esto se hace más fácil porque no todos tienen un mezclador en la casa pero si un whip tenemos en casa lo estamos haciendo así entonces mira ahora vamos a tomar la leche nuevamente para irla aflojando mira irla aflojando le vamos dando whip o sea que a esa masa que usted acaba de hacer tres libres de zanahoria cuatro de harina que usted le introdujo medio litro de leche podemos disponer de un litro de leche prácticamente un litro de leche usar medio litro en la preparación y tener medio litro para ir aflojando y tener medio litro para ir suavizando la masa suavizando la masa a través de que la vamos elaborando mira si nos damos cuenta la masa se está aflojando ahí ya mira la va aflojando yo quise traer este 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 envase y este whip para demostrarle que en casa es fácil hacerla ok porque a veces la vemos en la mezcladora por eso no sea difícil pero estamos en casa mire ya esa masa ahí ya se está aflojando mire ahora un chinchín más de leche un poquito más de leche ahí ya estamos ya o sea que en su totalidad hemos usado casi un litro no casi un litro de leche en su totalidad hemos usado un litro de leche o sea que podemos disponer para esa receta un litro de leche un litro de leche un litro de leche en la preparación inicial usamos medio litro siempre y cuando sea cuatro libras pueden hacer también dos libras una libre de zanahoria y dos libras también de harina ok y lo van bajando también ok ok aquí estamos introduciendo dándole whipen está mojando pero si nos damos cuenta ustedes ven que está un poquito el peso está llorando un poquito pesa cuando le echemos la zanahoria entonces ché una pregunta ya esa masa prácticamente está lista esa masa está lista me imagino que cuando le echemos la zanahoria cuando le agredemos la zanahoria va a suavizar más suavizar más la zanahoria permite que suavice más ok entonces ese dato es muy importante entonces vamos a comprobar ok como que esto es rápido si fuera para guardarlo un día para otro dejáramos que la zanahoria bote un poquito más de caliente pero esto es para hacerlo a vapor para hacerlo ya para hacerlo ya para hacerlo ya una receta rápida mira entonces introducimos la zanahoria precocida en la masa miren que rico si se dan cuenta lo estamos haciendo que salga rápido eso es mínimo 10 minutos para hacerlo en casa eso es rápido completamente ahí está la zanahoria lo que no me gusta es cuando yo estoy mezclando la zanahoria miren que belleza miren que belleza hermano miren es una masa de la cocina de cesareno oficial miren es un pan es un pan especial miren un pan maravilloso miren que belleza miren que belleza miren que belleza a esa masa le podemos agregar pasas si queremos ahí lo que usted quiera algo suyo lo que usted quiera miren miren ya esa masa suavizó ahí ya la zanahoria permitió que la masa ya suavice miren ve señores esto es una receta que usted la puede adquirir miren que belleza miren si nos sigue a través de la cocina de cesareno es un jardín oficial la de ellas es la que en casa aquí en la podemos agregarle pasas frutas si tenemos por ahí a mano en casa podemos agregarle de todo a esa masa ahí esa masa aguanta ahí fruta de lo que sea que tenga cual fruta que usted quiera fruta seca cualquier fruta seca un cereal que usted quiere echarle al pan también en casa La persona puede cogerlo con lo que quiera, cualquier fruta seca, una almendra, una pasa, una fruta de esas frutas que viene ligada, que trae fruta paterizada le llaman, fruta pasteurizada, cualquier que usted quiera echarle, que a usted le guste, cualquier semilla que a usted le guste, usted se puede echarle a su padre, sea un molino, lo que usted quiera echarle. Si yo quiero agregarle a esa masa ahí, a fomolines, ¿se lo puedo agregar? Lo que usted quiera, mire, 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 ya le hemos agregado un poquito ahí, mire, mire, ya se está en tanto para hacerlo ya, porque si nos damos cuenta que no baja bien, es toda la zanahoria que tiene, mire, tiene mucha zanahoria. Entonces, ahora lo que procede es? Envasarlo y cuando llevarlo al horno haciendo 150 grados. ¿Con qué procedemos ahora, Che? Ahora procedemos a lo que es rellenar este molde con capacillo. En este yo me voy a higienizar bien la mano, porque es necesario usar la mano, porque es muy incómodo llenarlo con un capacillo, con una cuchara, con la zanahoria. Entonces, no aparece un utensilio específico que se pueda vaciar, que se pueda incorporar más bien el relleno en el molde, que no sea con la mano. Como uno quiera hacerlo, se puede, se puede hacer, pero aquí yo voy a usar unos guantecitos especiales, para usar lo que he llenado a mano, porque me llama práctico hacer. O sea, si las manos están bien higienizadas, no hay problema, no hay problema, Che. Sí, entonces vamos a poner los capacillos aquí. Entonces, Che, cuando tenemos esos moldes, ¿no tenemos que engrasar el molde antes de poner el capacillo? No, como único engrasar, como, ah, esa explicación está muy interesante. El que no tenga el capacillo en casa, el molde, lo que tiene que hacer es poner hinchilla de mantequilla con una brochita. ¿Y le hace el trabajo? Y le hace el trabajo igualito. Ok. Sale el pan igualito, la única diferencia es que no tiene el papel. Lo bonito es que con el molde, el... Cuando usted le ponga la mantequilla al molde, le ponen hinchilla de harina, para que no se pegue el pan y ya. Ok. Y haciendo la vida más cómoda en casa. ¿Es necesario que la gente sepa que podemos hacernos la vida mucho más cómoda? Otro dato importante también. Yo, para esta masa, aquí usé cinco huevos, pero en las casas usted puede usar dos huevos. En las casas usted puede usar, puede usar, eh, tres, puede usar, uno de aceite, como usted ve el gusto, porque usted le gusta mucho la grasa. Lo importante es el huevo, el poquito de aceite y el poco de hornear que lleve. Cuando usted habla de dos huevos, puede ser a una receta de una libra por dos libras de zanahoria. O de dos libras, o de dos libras de harina. De dos libras de harina. Y a una, y a una, y a una, y a una y media de zanahoria. Ok. Entonces pone dos huevos. A dos libras de harina por libre y media de zanahoria, puede llevar dos huevos en casa. Pero estamos haciendo la vida más cómoda en casa. Solamente seguir nuestro contenido, seguir la cocina de cesarín oficial, y con estos contenidos vamos a tener grandes resultados en casa. Sí, sí, aquí está. La cocina de cesarín oficial. Entonces, che, a llenar los moldes, a llenar los moldes. Vamos a darle este capacillo, pero si usted en casa se hace más cómodo, como usted le haga más cómodo en casa, es posible. A llenar los moldes. Iniciarse bien la mano, y hacerlo como ya se ve en casa. Vamos allá, vamos allá, che. Vamos llenando los capacillos. Vamos allá, vamos allá. Entonces, che, ya usted llenó los moldes. Sí, pero quiero dar un dato muy importante. Un dato importante. A los seguidores que pueden hacer este trayecto en casa. Esos son los moldes ya más grandes. Este no yo lo traje porque alguien, un cliente, me mandó a preparar un pan de esto. Entonces, yo lo voy a aprovechar y hacerlo aquí mismo en la cocina de cesarín oficial. Pero es que usted lo quiso preparar en la cocina de cesarín oficial para que el cliente se lleve esa impresión de que lo hicimos aquí en la cocina de cesarín oficial. Es que lo hicimos aquí en la cocina de cesarín oficial. Es que lo hicimos en la cocina de cesarín oficial y para no gastar en la casa tampoco. Porque ya ese galo ya lo está, no se lo va a conseguir. Entonces, un dato importante. Los seguidores puede ser que no tengan un molde dentro de la casa, pero tienen sí un algo en la casa que pueden introducir en el horno. Sí, un paire. Un paire. Entonces, yo te doy este dato para que ustedes sopan lo hagan. Un paire, un molde de bizcocho. Un paire de bizcocho, un paire en la casa. Entonces, se le haga más fácil y más cómodo, mi gente. Ok. Porque no todos tienen la misma herramienta en la casa, pero sí algo aparece en casa. Ok. Entonces, ya procedemos. Allá el horno está prendido. Allá el horno está prendido, vamos a introducir lo que hay aquí a ponerlo al horno a 150 grados. 150 grados, ¿por qué tiempo, Che? Vamos a ponerle hora y media. Una hora y tres horas. Pero veis, no hay dos horas, porque imagínense que es el envase más grande. Entonces, ok, un dato preciso aquí. Este molde se toma una hora. Una hora y media. Una hora y media. Y este molde se toma dos horas. Dos horas. Dos horas, ok. Vamos a introducir aquí. Aquí ponemos este. Vamos a echarlo aquí para allá, para que, entonces, este tenga espacio abajo para que se vaya cociendo. Así consumimos menos gas también. Y el pan del horno, que son los bizcochitos. Entonces, Che, ya eso está listo. Eso está listo, ya. Eso pasó de hora y media, ya. Vamos para allá, entonces, vamos para allá. La gente está esperando, la gente quiere ver. La gente quiere ver el resultado. Miren, 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 miren. Miren nada más, señor. Miren, 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 miren ¡Qué maravilla! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Miren qué rica! Hecho a mano, no usamos la batidora, sino una licuadora y un whippen. ¡No se las trae! ¡No se las trae con sus cosas! ¡Miren qué elegancia! ¡No tuvimos que estar en una maquicula! Un dato muy importante que les voy a dar también. Cuando ustedes lo hagan en casa, con los papelitos, y ustedes vean que se les quede parte de la masa de bizcochita, papelito, es porque está caliente. Mientras esté el bizcochito caliente, se va a quedar pegado en el plástico. ¿Qué sucede? Cuando ese bizcochito se enfríe, ahí es que va a soltar el papel limpio completamente. ¡Suscríbete! Eso viene siendo un par de horas, pero mayormente al otro día. Ok. Nada, mi gente, este ha sido el resultado final de un excelente pan de zanahoria. Yo le invito a que se suscriban a nuestro canal, que le den like y compartan con sus amigos ese contenido. Porque yo le invito a que en la próxima semana nos encontremos de nuevo con un capítulo más diferente y mejor que ese. Nos veremos en la semana próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima. Un placer. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video